¿Qué tal, amigas y amigos que nos están acompañando aquí en el Facebook? Los saludo con mucho gusto. Yo soy José Monter de Quintero y voy a estar con ustedes en esta transmisión que tenemos preparado para esta mañana. Les agradezco a todos ustedes que ya están sintonizándonos, que ya están acompañándonos en esta transmisión que tenemos el día de hoy. Y vamos a hablar de este curso que va a ser en línea, el curso de Masaje Mexica. Es un curso en el cual vamos a exponer todo el procedimiento que va a tener cada masaje, todas las técnicas, las herramientas que se utilizan en masaje tradicional, ya que como ustedes saben, cada masaje tiene diferentes procedimientos, diferentes técnicas y se usan herramientas de acuerdo a cada región, a cada pueblo que se desarrolla. En este caso, por ejemplo, Masaje Mexica, utilizamos, por ejemplo, la escobilla, que es una herramienta de cocina en la cual, o escobetilla, como lo quieran llamar, es una herramienta en la cual se utiliza para limpiar los trastes, principalmente el metate, con la escobetilla de fibra de raíces. Entonces, lo utilizan, pues, para quitar la masa del metate o del molcajete, principalmente, o también lo utilizan, por ejemplo, para limpiar los vasos. La escobetilla es una herramienta también que se va a utilizar para aplicar el masaje mexica. Por ejemplo, cuando hay dolor muscular, principalmente del cuello, cuando se duermen, pues, chueco, o no durmieron adecuadamente en la posición que deberían de acomodarse, pues, queda adolorido. Yo creo que al menos una vez en la vida nos ha pasado en que, pues, duermes, digamos, en la tarde, pues, todo normal. Pero al día siguiente, después, digamos, de dormir, despiertas con un dolor del cuello, inclusive, por ejemplo, para algunas personas, pues, no pueden mover el cuello, sienten que se torció el cuello y por eso, digamos, les llega a doler el cuello. Con la escobetilla, como ustedes saben que la escobetilla, pues, se tiene como unas cerdas, unos puntos en la cual, con eso se da golpecitos en lo que es los músculos del hombro, del cuello, de la espalda, ahí es donde se hace el golpeteo con la escobetilla, por eso el masaje mexica, pues, como es un masaje que es de origen, digamos, nacional, pues, no hay, aunque en otros lugares, digamos, también utilizan, digamos, la escobetilla, en este caso, en nuestra cultura mexica, siempre ha utilizado, digamos, esta herramienta que le llamamos chiluaz. Este chiluaz, la escobetilla, se va a utilizar para, por ejemplo, para drenaje linfático, ¿por qué? Porque con eso podemos, como que, barrer nuestro, nuestro cuerpo, y, pero realmente, aquí, en este caso, en el masaje mexica, se va a utilizar para quitar dolores musculares, para quitar algún dolor muscular, porque realmente, este dolor muscular va a repercutir, pues, en la, digamos, al hacer vibraciones o al hacer los golpecitos que va a dar sobre la piel, lo que crea es que aflora la sangre, ustedes pueden ver, por ejemplo, pueden hacer estos golpecitos o con, si tienen una escobetilla, pueden empezar a golpear, digamos, donde les duele y va a aparecer como rojo, o sea, va a aparecer rojo porque la escobetilla va a aflorar la sangre, que es la principal función, pero también nos va a ayudar a mejorar, a mejorar la circulación, nos va a ayudar a quitar el dolor, si tienen, por ejemplo, dolor muscular, ya sea en la espalda, por estrés, por tensión muscular, por alguna, por alguna actividad, con la escobetilla se utiliza, es una herramienta que vamos a utilizar para, para, para aplicar el masaje, el masaje mexica. También tenemos otra herramienta, por ejemplo, el rebozo, el rebozo es una, una, una herramienta en la cual, eh, si se enrolla, se enrolla, por ejemplo, podemos utilizar para jalar el, el cuello, cuando hay, eh, dolores, digamos, del, del cuello, lo podemos usar para, para, para ese, eh, para ese problema. Y, eh, también, por ejemplo, cuando a alguien, digamos, le duele la cabeza, después de que nosotros le aplicamos el masaje, después de que le aplicamos el masaje, con esto, nosotros le apretamos el, el, la, 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 la cabeza o la parte, digamos, donde le duele. Por eso, el rebozo, por ejemplo, pues, es una herramienta porque, digamos, parte de la vestimenta de nuestros, de nuestra, de nuestros, de nuestras mamás, eh, hermanas, eh, abuelas, eh, eh, prácticamente la mayor parte de las mujeres, eh, originarias, de los pueblos originarios, eh, siempre van a tener, eh, el rebozo. ¿Por qué? Porque el rebozo, eh, cubriéndose, por ejemplo, la, la espalda, como lo utilizan, digamos, los pueblos originarios, eh, hacen, digamos, este, este tipo de, 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 digamos, de, 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 de uso, pues, el rebozo va a ayudar, por ejemplo, para que no entre el aire en la espalda, porque, eh, según, eh, nuestros abuelos, que en la espalda entra el aire. Y esta, este conocimiento es algo interesante porque los chinos dicen que en la séptima cervical hay un punto en el canal de, 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 de Dumay y en el canal de, de, de Vejiga, eh, se dice o se cree que, que allí es la puerta del aire, allí es donde entra el aire, sobre todo, por ejemplo, para enfermedades bacterianas, eh, virosas, en la cual, eh, eh, cada, eh, cada séptima, cada vértebra, cada vértebra va a entrar, digamos, el, el virus y en cada momento va a salir y por eso dicen que hay, hay virus o hay enfermedades terciadas que, que aparece cada tercer día, eh, que tres días, digamos, pueden estar sufriendo y tres días están bien. Eh, y entonces, el, eh, eh, es una, una, una puerta donde va a entrar las enfermedades y, eh, nuestra, nuestros, nuestros antepasados creían o creen o se cree, digamos, para nuestras abuelitas, creen que, 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 que la espalda es necesario cubrirlo. Por eso, por ejemplo, la mayor parte de las mujeres llevan su reboso, digamos, de esta forma porque, eh, tienen que cubrir la, la espalda para que no, eh, para que no estén, eh, para que no se enfermen, para que no se enfermen, eh, de algo, de alguna enfermedad. Eh, también, eh, si se dan cuenta, por ejemplo, si ustedes tienen escurrimiento nasal o, 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 o alguna enfermedad que tiene que ver con la respiración, si se cubren la, la espalda, ya sea con una chamarra o con el reboso, ajá, con el reboso o con una chamarra, es lo mismo porque lo que va a generar es que va a impedir que entre aire frío en la espalda. Eh, va a disminuir, por ejemplo, el flujo, eh, nasal, o sea, va, va a disminuir el flujo nasal. Por lo tanto, eh, tendrán o tiene algo, digamos, de razón, nuestras abuelitas, el hecho, digamos, de decir que se tiene que cubrir, digamos, la, la espalda para que no entre el frío. Y para los pueblos originarios es muy común que utilicen, digamos, el reboso, no es porque se quieran cubrir los senos o se quieran, eh, les da vergüenza, digamos, estar sin, 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 sin cubrirse, digamos, sin, sin, sin tener, digamos, que tapar su cuerpo porque muchas personas, eh, digamos, en la actualidad consideran, digamos, que, que los pueblos originarios, eh, como que muy tímidos, muy, eh, eh, que no, que no se exponen, digamos, a que los vean, eh, y por lo tanto se cubren mucho, digamos, los, los pueblos, las, las mujeres originarias. Entonces, pero realmente tiene, digamos, otra, otra visión, otra forma porque mientras ustedes, digamos, no, no, no estén inmersos, no estén ahí conviviendo con ellos, con, con ellas, eh, prácticamente no se entiende, digamos, por qué se ponen tal ropa, por qué tiene que ir esa, ese vestuario, eh, de, de cada, a cada pueblo. Realmente, eh, cada, a cada pueblo tiene un por qué se pone, digamos, de cada, a cada cosa que, digamos, que se, que se llega a poner, por lo tanto, eh, digamos, el reboso, pues, les decía que es una, una prenda, una, una prenda que, que se va a utilizar para cubrirse, digamos, en este caso, de las enfermedades, de las enfermedades para que el frío, que, o el aire, que nosotros le llamamos ejecat, eh, es una, un, un, una fuente, digamos, de, 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 de enfermedad, eh, por eso, por ejemplo, les decía que los pueblos originarios siempre van a tener un reboso, eh, para cubrirse la espalda, o por ejemplo, también hay pueblos en la cual se van a colocar, digamos, eh, la cabeza para cubrirse, digamos, todo lo que es la, 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 la boca y, eh, que esté cubierta, digamos, la cabeza, que esté cubierta la cabeza, la boca porque también, digamos, consideran a los pueblos originarios, a los pueblos originarios que el hecho, digamos, de cubrirse la cabeza, donde está, digamos, el tonal, eh, parte, digamos, de, de esta energía anímica para que no se pierda, digamos, el alma, eh, el espíritu tiene que cubrirse la cabeza, y esto va a estar presente, digamos, no solo en las mujeres, por ejemplo, que están trabajando allí en el, en el fogón, o sea, porque las mujeres de los pueblos originarios, eh, van a estar trabajando en el fuego, y entonces, para que, eh, para que ellas no, no se enfermen por, por la, el cambio de temperatura, porque, pues, esto es algo real en que la temperatura, eh, puede influir en la salud, digamos, de las personas, y para que no les afecte, para que, ah, digamos, a la larga no tengan, eh, problemas pulmonares, o tengan alguna otra enfermedad, eh, tratan de cubrirse con el rebozo, si tienen muy caliente, digamos, la cabeza, de preferencia, se cubren con un rebozo, eh, y hasta taparse, digamos, la nariz, para que, eh, para que, por ejemplo, si algún visitante llega, pues no les, no, 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 no se enferme, digamos, de, 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 de la enfermedad. Lógicamente que cuando está trabajando, por ejemplo, está haciendo las tortillas, pues no va a estar con esa cubierta, digamos, con, con, con el rebozo, pero sí, cuando se va a exponer al aire, o tiene que salir corriendo, a, 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 a comprar algo, o no sé, que tiene que ir a hacer en algún otro lugar, y tiene que exponerse en el aire, entonces, sí tiene la necesidad, digamos, de, de cubrirse. Eh, por lo tanto, eh, el rebozo, el rebozo va a ser una herramienta indispensable para prevenir, por ejemplo, la salud, o, eh, para tratar la salud, porque, por ejemplo, el, la, el mismo rebozo, el mismo rebozo, cuando alguien, digamos, tiene un problema digestivo, eh, con esto, eh, digamos, se, se hace, digamos, se enrolla el rebozo, y se coloca en lo que es la, la espalda, y se hace la, la vibración, se hace la vibración, se hace la vibración con, eh, la finalidad, eh, con, con la finalidad de, 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 de aplicar, digamos, el masaje, el masaje, eh, y que pueda, digamos, trabajar los intestinos, o sea, el mismo, el mismo, el mismo, la misma rebozo, se hace este movimiento, y entonces, el movimiento que, que genera, digamos, el rebozo, va a crear una vibración en el, en el, en la, en el, en el, en el, en el estómago, y va a aflojar, digamos, el flujo intestinal, o sea, va, va a ayudar a que, a que mejore el, la circulación del, del, del intestino, mejora el movimiento del peristalsis, eh, y también nos va a ayudar a evacuar mejor, sobre todo, por ejemplo, cuando, eh, los pacientes, por ejemplo, tienen, eh, eh, problemas, eh, de estreñimiento, eh, problemas digestivos cuando tienen diarrea, eh, o, o algo, digamos, que, que tengan, digamos, o empacho, por ejemplo, empacho, eh, para drenada de bilis, para mejorar el, el, el latido de, de, del abdomen, eh, todo eso nos va a ayudar, inclusive, por ejemplo, para cerrar, eh, para acomodar la, 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 la vejiga, eh, la matriz, se tiene que hacer, digamos, una especie de vibración para que la, la matriz se vaya acomodando a donde, 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 donde debe de estar, porque realmente, por ejemplo, a veces decimos, eh, la vejiga debe de estar ya desprendido totalmente para que pueda tener, o para que pueda tener una incontinencia, realmente, no necesariamente, porque aunque esté, digamos, desviado un poquito, o que haya un jalón, digamos, de algún, de algún nervio, eh, con eso es suficiente como para que empiece a tener incontinencia urinaria, o a desprenderse, por ejemplo, en caso, digamos, de la matriz, o, o la vejiga, que se llega a desprender, o sea, se sale totalmente, eh, a, a, a principio, por ejemplo, si tiene un paciente que, que, que empieza a tener los síntomas, eh, pues es mucho más fácil de corregirlo que, eh, cuando, eh, cuando ya se salió, cuando ya se salió, pues, eh, se corrige, pero ya no queda, digamos, eh, pues, al, al 100, sino que tiene que, pues, hacer otras técnicas para que, eh, pueda acomodarse la vejiga. Eh, entonces, el rebozo se va a utilizar también, pues, para, para poder, eh, sostenerlo, eh, para poder, digamos, acomodar, acomodar, eh, la vejiga, o también, eh, el rebozo, con el rebozo se va a utilizar, por ejemplo, eh, una vibración suave, una vibración suave, eh, va a ayudar, por ejemplo, para acomodar los bebés, o sea, cuando alguien está embarazada, eh, vamos a utilizar el, el rebozo, el rebozo, eh, para, para acomodar el bebé. Lógicamente que ahí la, 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 el, el, el movimiento ya no va a ser, digamos, cuando tienen, digamos, estreñimiento, porque cuando tienen estreñimiento sí tiene que, tenemos que mover, eh, el, eh, con el rebozo mucho más fuerte, pero ya cuando, digamos, una embarazada, lógicamente que el movimiento es mucho más lento, mucho más suave, para hacer, para que se acomode el bebé. Es algo que, que, que los pueblos originarios tienen, digamos, como, como tal, eh, 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 acomodar el bebé, pero no son movimientos, digamos, que muy bruscos o muy fuertes, sino que realmente, inclusive son muy suaves, el masaje es suave, eh, eh, y va a ser, digamos, muy, eh, eh, con mucha delicadeza, eh, la plática, por ejemplo, la palabra va a tener, eh, una, un papel, eh, importante en este, en este movimiento que, que, que se va a hacer para que se acomode el, el bebé. Eh, por lo tanto, por lo tanto, el, eh, digamos, el, el trabajo, eh, que, que va a desempeñar el terapeuta, pues se va a basar en herramientas que son, eh, propias, digamos, de, 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 de la región o propias, digamos, de nuestros pueblos originarios. En este caso, el reboso, pues, como ustedes ya acaban de ver, pues tiene un, una, una, eh, una función muy importante, no solo en cuestión, digamos, de la vestimenta, eh, de la, de la, de la mujer, sino que también se va a utilizar para, eh, hacer algunos tratamientos terapéuticos. También el mismo reboso podemos utilizar, por ejemplo, para cerrada de articulaciones, por ejemplo, cuando a alguien, digamos, le duele las articulaciones o siente muy pesado, digamos, su cuerpo con, con, con el, con, con una, con una, con un palo de escoba o con, con un palo que, 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 que buscamos, eh, siempre se va a utilizar, digamos, ese palo, porque con el palo vamos a utilizar, por ejemplo, para cerrada de articulaciones, que es otra, otra herramienta realmente el, el palo, porque el palo, por ejemplo, también se puede utilizar, por ejemplo, para, para masaje, o sea, nosotros acomodamos, digamos, eh, puede ser el palo de escoba o algún palo que lo, que lo limpian, pues muy bien y queda, pues muy, eh, cómodo, eh, 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 más o menos que la medida puede ser de 40 centímetros, 30 centímetros lo mínimo, pero con 40 centímetros, digamos, de ese, de, 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 de la madera que se corta, pues es un palo, puede ser palo de escoba, o sea, les decía, y ese palo, eh, con eso podemos aplicar un masaje, o sea, rodando, digamos, el, 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 el palo, sobre todo, por ejemplo, en la región, digamos, del hombro, de la espalda, en los músculos grandes, donde podemos, eh, podemos, eh, utilizar, digamos, el, el palo y con eso podemos rodar, por ejemplo, para, para, para quitar contracturas musculares, para quitar dolor muscular, eh, podemos utilizar esa, 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 esa madera, pero igual, por ejemplo, ese, esa madera podemos utilizarlo para hacer un torniquete, por ejemplo, para apretar, por ejemplo, el cráneo cuando a alguien le duele mucho la cabeza, eh, utilizamos, por ejemplo, el rebozo, utilizamos el rebozo, atamos aquí y con el, con el, con el, palo, lo vamos a, a, a meter de este lado y vamos a hacer una especie de torniquete en la cual nos va a ayudar a apretar lo que es la región craneal o, por ejemplo, eh, cuando es cerrada de articulaciones, pues, todo lo que es el cuerpo vamos a ir apretando y con el, con la ayuda del, 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 palo, pues, vamos a apretarlo, vamos a apretarlo de tal manera que quede compreso, eh, todo lo que es la, 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 el, 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 el cuerpo, las articulaciones, por ejemplo, la cerrada de cadera, pues, se tiene que apretar, apretar la cadera, ¿de dónde se tiene que apretar? Pues, en la parte de atrás, de enfrente, de preferencia, no, porque, por ejemplo, si tiene, eh, caída la vejiga, pues, vamos a, a, a empujar más para que, eh, se lastime, entonces, de preferencia, apretarlo desde atrás, o sea, desde atrás se tiene que apretar la cadera para que, para que, para que ciertamente, la cresta ilíaca se una con, 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 con el, con, con el sacro y, 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 y el coxis para que se pueda juntar lo más que se pueda, eh, y posteriormente, pues, ya se hace otro procedimiento que cada uno de estos masajes que les estoy explicando, eh, pues, va a ir, eh, paso por paso, por ejemplo, que, 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 que pasos vamos a hacer para el masaje craneal, qué pasos vamos a hacer, por ejemplo, para, eh, para el abdomen, para la subida de vejiga, para cerrada de, de cadera, eh, para problemas, por ejemplo, de bilis, para problemas de, 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 de latido, empacho, susto, eh, qué procedimientos vamos a, a ir haciendo, o sea, qué, qué, qué vamos a, qué vamos a, qué vamos a, procedimientos, pues, todo esto lo vamos a, a ver en este curso de masaje mexica que está programado para, 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 para verlo, digamos, en línea, en la cual, eh, en la cual ustedes, pues, pueden, 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 eh, ver, digamos, todos estos, estos procedimientos en esta modalidad en línea, en esta modalidad en línea, en esta modalidad en línea que tenemos, pues, eh, preparado para todos ustedes que nos están escuchando, eh, bien, vamos a saludar a nuestros amigos que están ahí conectados en el Facebook, eh, les agradezco que, que estén ahí, eh, pues, eh, comentando, que estén ahí enviando sus saludos, eh, muchos, pues, son, eh, de aquí, de México, otros son, eh, nos están escuchando en otros, en otros países, eh, saludamos a Francisco Hernández Barrera, muy buenos días, eh, saludamos también a nuestro estimado amigo Juan Carlos Rivera, muy buenas tardes, nos está escuchando desde allá de Chicago, él es un compañero que también, pues, ya, eh, ha venido aquí a México a tomar este curso de, eh, masaje mexica y, pues, nos comenta que también, eh, gracias a este curso de masaje mexica, pues, él ha ayudado a, 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 a muchas personas de allá de, de, de Chicago, en donde, pues, él hace sus terapias. También saludos a nuestro amigo, gran, gran amigo Alejandro Vega, que nos está también escuchando, es un, un gran amigo que nos ha ayudado muchísimo aquí en el trabajo que, que realiza el Instituto Zapping, eh, también, a, a, saludamos a G.S. Lupita, excelente información, muy buenos días, a Carol Corona, eh, muy buenos días, excelente tema, eh, también, eh, saludamos a todos nuestros amigos de, de, pues, de, 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 de Yerbatex, a nuestros amigos de, del Instituto Zapping, que ellos, pues, con su trabajo, con su esfuerzo, eh, pues, nosotros podemos, eh, comunicarnos o podemos estar con ustedes y llevar, pues, todo el curso, eh, como, 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 como es debido y, pues, todos, todos ellos reciben las quejas, las sugerencias, eh, de, 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 de nuestros cursos y, pues, les agradecemos que ustedes estén, eh, presentes para, para este, para, para este curso y para otros cursos que, que vamos a ir, eh, mencionando. Saludos para Elvia, eh, Maroto, eh, muy buenos días, maestro, gracias por la información, a Doral y Ríos de Alarcón, maestro, buenos días, sufro mucho de estrés, me duele mucho el cuello, qué puedo hacer, eh, pues, hay una, bueno, en este caso, por ejemplo, con el masaje, con el masaje, pues, eh, se tiene que aplicar, digamos, ya sea contigo mismo, o sea, tú mismo te lo puedes aplicar, el masaje, o, eh, o si no, eh, pues, que, que alguien te aplique el masaje, lo que es la región del hombro, el cuello, para quitar, eh, digamos, eh, eh, el, eh, el dolor, el dolor por, por estrés, y también, eh, es necesario, por ejemplo, eh, terapia, eh, con temazcal, y, y hay que ver, por ejemplo, eh, es, eh, digamos, por qué sufres ese estrés, eh, por qué, porque si sigues sufriendo, digamos, estrés, realmente, se convierte, digamos, en una enfermedad crónica, en la cual, eh, pues, es un poco difícil, digamos, de, 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 de curar, porque, por ejemplo, puede, eh, transformarse, por ejemplo, en un cáncer, o en una otra enfermedad, eh, por qué, porque nuestro cuerpo, con el estrés, con, con, eh, con el, con el estrés, generalmente, pues, va, eh, va creando, digamos, tensión muscular, no, no deja, digamos, que se oxigene el cuerpo, eh, se crea, digamos, mucho acidez en nuestro cuerpo, y, por lo tanto, eh, nuestras células empiezan a, a vivir en un lugar inhóspito, por lo tanto, empiezan a tener, eh, empiezan a mutarse, y, por lo tanto, pues, eh, el, eh, eh, puede crear una enfermedad crónica, de hecho, por ejemplo, el estrés, pues, es una enfermedad crónica, porque, eh, eh, va a pasar, digamos, un momento en que te curas, y después, otra vez, va a volver, pero, realmente, aquí tienes que ver, eh, por qué te estás estresando, porque si te estresas por tu trabajo, pues, es preferible, cámbiate de trabajo, si te estresas por tus hijos, pues, entonces, cámbiate de familia, eh, si te estresa tu marido, cambia de marido, o sea, o, cambia de mujer, o sea, para parte, digamos, de, de su tratamiento, tienes que cambiar totalmente de lo que te está afectando, porque, realmente, si te estresa algo, tienes que quitarlo, porque eso no es lo tuyo, es algo que, que nosotros debemos de entender, si algo nos está estresando, si es que, digamos, nuestro trabajo, y estamos haciendo esto, o sea, realmente, no es nuestro trabajo, tenemos, nuestro, nuestro cuerpo nos está sugiriendo que nosotros tenemos que cambiar algo, pero, entonces, aquí tenemos que ver, eh, por ejemplo, si, si tengo que, 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 necesito el dinero, entonces, tienes que buscar, por ejemplo, otras fuentes de ingreso, eh, tienes que buscar todas las maneras, por ejemplo, de solucionar el problema, porque el dinero, eh, puedes tener muchísimo, pero si eso, digamos, eh, lleva, digamos, a que tienes que, que estar pagando médicos, pues, prácticamente, no, no tiene caso, entonces, por eso es muy importante, eh, muy importante, pues, pues, ver nuestras prioridades, eh, realmente, el estrés es algo que, que nos está indicando que, que estamos en, atrapados en un lugar que sentimos que no damos el ancho, que no, que no estamos en las condiciones adecuadas para poder desarrollar esa actividad, por lo tanto, tenemos que ir identificando la causa. Si nosotros, eh, si nosotros, eh, decimos, por ejemplo, eh, está muriendo, por ejemplo, de, 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 de cirrosis hepática, y esta persona, por ejemplo, no deja de tomar, eh, digamos, la, la, eh, el alcohol, pues, lógicamente, pues, aunque sea muy buena la medicina, pues, nunca se va a curar, ¿por qué? Porque sigue metiéndole la misma sustancia. Lo mismo, en este caso, por ejemplo, en problemas de estrés, si el, si, 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 si nosotros le quitamos el estrés, pues, le quitamos el estrés, pero, el, el estrés es un, una síntoma, digamos, causado de algo. Entonces, tenemos que, 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 que eliminar la causa, el origen, y una vez eliminando el origen, prácticamente, pues, todo va, va a estar mucho mejor. Y entonces, aquí hay que ver o identificar, por ejemplo, cada problema que nosotros tengamos, el origen del por qué estoy así, por qué estoy sufriendo, eh, me siento así. Y, y de esa manera, pues, poder solucionar ese, ese conflicto. Y así, con todo lo que, lo que, con todas las enfermedades, eh, sea de lo que sea, del por qué estoy sufriendo esto. El masaje nos puede ayudar bastante, eh, eh, a quitar, inclusive, por ejemplo, el dolor, a oxigenar, a, 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 a limpiar nuestro cuerpo. Pero, si nosotros volvemos a, 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 a hacer lo mismo, pues, prácticamente, estamos expuestos a que siempre estemos, eh, tratados, digamos, o estemos medicados. Y, y, y no, y, 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 y realmente lo que ganemos, pues, prácticamente, pues, le vamos a estar pagando a, a, o, un médico. Entonces, aquí lo importante es ver el origen de nuestra, de nuestra enfermedad. Saludos también para Karina Nava, eh, muy buenos días, excelente, eh, magnífico tema. Eh, a Uri Vivar, eh, magnífico curso, saludos. Eh, a Luciano Pérez, eh, muy interesante. Eh, buenos días. A Alexa Durán, eh, hola, buenos días, interesante información. Eh, Marta Sebastián Castro, gracias Ingeniero Monterde, es una información muy importante, eh, pues, sí, muy importante, porque realmente, eh, pues, con esta información, a veces, eh, muchos, eh, dirían, por ejemplo, sobre todo, la, 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 las jovencitas en la actualidad, eh, dirían, pues, yo, ¿para qué quiero utilizar un reboso? O sea, no me sirve, no, no, yo quiero mejor, eh, estar, digamos, con, con las mangas, así, muy, eh, cortas, que, que, que me refresque el aire. Eh, realmente, eh, el, 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 digamos, nuestros pueblos decían que tenían que cubrirse totalmente, digamos, la espalda, para, eh, para que no se enfermaran, digamos, de, de, de esas enfermedades. Actualmente, por ejemplo, ya hay otras, otras vestimentas como que muy cómodas, eh, por ejemplo, la chamarra. El problema, por ejemplo, de, de, de la chamarra es que, bueno, eh, te cubre muy bien, pero, por ejemplo, un reboso, un reboso es de multiuso, porque realmente nuestros antepasados, como no tenían, digamos, mucho, mucha ropa, no es como en la actualidad de que, ah, me gustó esta ropa, eh, voy a comprarlo, eh, y, 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 pues, tú trabajas y, y compras, digamos, tu, tu reboso, no, no importa, digamos, el, o tu ropa, pues, no importa el precio, por ejemplo, una chamarra de mil quinientos, no importa, eh, ya trabajé mi quincena, voy a, voy a, voy a comprarme la, la chamarra de mil quinientos. Y, pues, para nuestros antepasados, pues, no había, eh, mucha ropa como tal, porque todo, toda la ropa, toda la ropa, pues, se tenía que tejer. Entonces, por ejemplo, un reboso, un reboso, eh, prácticamente para terminarlo, eh, tal y como, como está, puede llevar hasta un mes, dos meses, para dejar, digamos, un reboso muy, eh, 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 muy fuerte. Muy bueno, porque ese reboso prácticamente va a ser para toda la vida, eh, en la cual ese reboso, por ejemplo, va a, a, a utilizarse, por ejemplo, para cargar el, eh, a los bebés, o sea, se va a utilizar para cargar el bebé. En los pueblos originarios, eh, ustedes, digamos, a aquellos que, aquellas personas que han ido a, 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 a los pueblos, a las comunidades originarias, van a ver que, que las mujeres, pues, están cargando, digamos, su bebé con un reboso como esta, ajá, con un reboso como esta, lo van a estar cargando ahí. O, eh, por ejemplo, las, las mujeres también, eh, sus cosas, por ejemplo, del mandado, las, los costales que tienen, eh, en lugar, digamos, de andarlo cargando con la mano, eh, prefieren, digamos, atarlo al reboso y llevarlo como si fuera un bebé, eh, porque tienen que caminar grandes distancias. O sea, van a, van a, van a estar caminando, digamos, grandes distancias y, por lo tanto, tienen que llevar, digamos, esta, esta prenda. Realmente, pues, esta prenda va a tener muchas funciones, muchas funciones en la cual, eh, en la cual a veces se ve, digamos, solo es una, una prenda. Inclusive, por ejemplo, esta misma prenda se va a utilizar, por ejemplo, como para, como para toalla, en lugar de, 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 digamos, de utilizar una toalla, se dobla, se dobla el, 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 el reboso y con eso se cubre el paciente, con esto se cubre el paciente, eh, eh, con un reboso. O sea, no necesitamos, digamos, el, eh, 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 digamos, una toalla especial, porque realmente el masaje, masaje mexica, el masaje mexica, pues, no es, no, no es para, 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 para un masaje, digamos, para, para aplicarlo, eh, digamos, su origen no es para aplicarlo, digamos, en, en un hotel o, o, o en una, en un lugar, digamos, como para turistas, sino que realmente el masaje mexica es para, es para, 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 para curar, o sea, es para curar y solo se aplica cuando el paciente, digamos, o cuando alguien, digamos, está enfermo, o sea, realmente aquí el masaje, el masaje, el masaje mexica, pues, está, está preparado o está enfocado para hacer, digamos, eh, tratamientos, para tratamientos, para, 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 eh, para, para, para curar, no es para, no es para, 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 para un spa, eh, aunque se puede adaptar, porque realmente ustedes teniendo ya la información, las técnicas, ustedes pueden, eh, digamos, manipularlo, llevarlo, acomodarle, eh, pero su origen, su origen, es, eh, meramente terapéutico, por lo tanto, la mayor parte de las técnicas que vamos a ir viendo, eh, pues, son prácticamente curativas, eh, y aquellas, por ejemplo, personas que se quedaron con el primer módulo, pues, de preferencia, eh, pues, traten de, de continuar este curso, porque realmente es un curso que, que tiene, pues, mucho que aportar para México, porque realmente nos va a ayudar a prevenir, a tratar nuestra salud. Y algo muy importante, pues, que esto es, eh, propio, digamos, de, 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 de nosotros, los pueblos originarios, que nosotros mismos tenemos que darle el valor. Realmente, por ejemplo, en el primer módulo que, que hablamos, digamos, del masaje mexica, pues, hablamos, solo, digamos, de la parte histórica, la importancia, del por qué nosotros tenemos que valorar nuestra cultura, valorar nuestra identidad. Ya posteriormente, digamos, del primer módulo, todo, todo, el, todo, todo, todo lo del, del masaje, eh, pues, va a estar enfocado prácticamente a tratamientos, tratamientos, que está esta enfermedad. Vamos a ver, vamos a ver qué dicen los pueblos originarios acerca de esta enfermedad, qué síntomas tiene esta enfermedad, eh, y, eh, cómo vamos a, 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 a curar con, eh, con, 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 con el procedimiento del masaje. Qué plantas vamos a utilizar para aplicar, digamos, cuando vemos este masaje, qué opina, digamos, la, 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 la medicina oficial, eh, qué opinión le da esta, esta enfermedad, o lo que le llaman los pueblos originarios como una enfermedad, y que ellos tratan, digamos, con, 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 con el masaje. Y ahora, qué, 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 qué opina, pues, el, el médico, porque el médico, eh, actualmente, pues, está también en las comunidades originarias, y, y se enfrenta, digamos, con este, con, con, con esta medicina, en la cual, en la cual, en la cual, pues, muchos de ellos, los médicos, por tener, digamos, una, eh, formación prácticamente, eh, pues, eh, 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 digamos, meramente académico, eh, no, 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 no alcanza a distinguir, eh, el concepto de, de, de los pueblos originarios acerca, digamos, de esta, de esta, de esta medicina, y, por lo tanto, eh, por lo tanto, eh, por lo tanto, a veces llega a desprestigiar, a decir, pues, esta medicina, o lo que tú estás diciendo, no sirve, porque no es cierto, o sea, no, eh, tu ignorancia te marca así, y realmente, eh, pues, eh, antes, digamos, de que llegaran los médicos, eh, de, 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 de formación, realmente, pues, cómo se curaban, digamos, nuestros antepasados, cuando no tenían, digamos, la, 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 la medicina, la medicina oficial, que actualmente, por ejemplo, llega a las comunidades originarias, inclusive, por ejemplo, tienen que ser obligados por un apoyo económico para, para que sean tratados por médicos, o sea, por ejemplo, allá, eh, en el pueblo, allá en la Sierra Norte de Puebla, muchos de, 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 de las mujeres, pues, eran, digamos, casi obligadas, en donde les decían, si no vienes a, 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 a consulta con nosotros, te vamos a quitar el programa, eh, el programa oportunidades, que, que, que antes se le, se llamaba, y entonces, ellos, por miedo a que le quiten ese programa, pues, eh, se iban, digamos, o sea, iban a su consulta, aunque les trataban, digamos, de lo, de lo peor, en algunos casos, eh, pues, tenían que, que llegar a, 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 a las comunidades, bueno, al hospital, para que se, para que fuera, digamos, hemos atendido por un médico, pero realmente, digamos, anteriormente, anteriormente, pues, tenían que utilizar, digamos, estos conceptos, que, que son, eh, muy, muy sencillos, muy simples, por ejemplo, el de hecho, digamos, de decir, yolisteco, que es el latido del, de, 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 del estómago, que es un, es la arteria aórtica, que empieza, digamos, a palpitar cuando alguien, eh, tiene, digamos, una deficiencia nutricional, eh, realmente, ellos tienen un concepto de por qué aparece, digamos, ese yolisteco, o sea, la observación que, que, que ve, digamos, la medicina tradicional, tiene toda una, eh, digamos, un concepto, tiene toda una, eh, una, una serie, digamos, del por qué puede provocar esa, esa enfermedad, eh, y entonces, realmente, eh, el médico, por ejemplo, llegando a, 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 a ese lugar, por ejemplo, decir que, 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 que cómo es que yo, yolisteco, eh, puede provocar esto, y esto, y esto, y cómo es que los pueblos originarios, eh, cómo es que los pueblos originarios, han, han dado, digamos, la, la importancia de, 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 de que la medicina tradicional, eh, pues, ha ayudado a que nos pueda, eh, nos pueda ayudar a mejorar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Realmente nuestro trabajo que hace es que esta medicina darle la importancia, por eso en el primer módulo hablamos, hay que hacer, digamos, hay que enfatizar del por qué tiene que haber esa importancia de valorar nuestra medicina, por qué debe de valorarse nuestra medicina en esta cuestión de los médicos tradicionales que traían. Y este trabajo que nosotros estamos haciendo de difundirlo, de que se tiene que evaluar todavía sobre la medicina oficial, tiene que ver, por ejemplo, esta medicina para evaluarlo, porque muchos, por ejemplo, de los médicos tradicionales, e inclusive, por ejemplo, yo escuchaba una médica tradicional que le decía a su hija, que estaba estudiando enfermería, le dice, a ver, hija, usted tiene, digamos, una formación de médica, de que eres médica, o sea, estás estudiando con la medicina oficial, ¿por qué no evaluas esta medicina que nosotros tenemos? O sea, yo sé que es necesario, que se debe de conocer, de evaluar, de decir que esta técnica, digamos, del empacho, debe de entrar también el concepto en la medicina oficial. Y ciertamente, por ejemplo, si el médico no quiere palpar el paciente, no quiere palpar el paciente a aplicarle, digamos, un masaje, pues aquí están, digamos, los médicos tradicionales para que ellos lo hagan, o los terapeutas que están siendo formados, por ejemplo, en este caso, en masaje mexica, que tienen la capacidad de aplicar este masaje, y que el médico, el mismo médico, lo recomiende, pues, aplicarse este masaje para que pueda, digamos, disminuir, sobre todo, por ejemplo, cuestión de gastos, porque muchas veces, por ejemplo, un empacho, lo tratan, digamos, como si fuera una enfermedad infecciosa, en caso, digamos, de los niños, si les aplican, digamos, dosis de antibióticos muy fuertes, y que realmente, por ejemplo, pues, no se curan esos niños, no se curan esos niños, por más que van al pediatra más preparado, digamos, en cuestión, digamos, en esta parte de la medicina, y realmente el niño, pues, no se puede curar, entonces, aquí hay que, habría que reprogramar o reestructurar, en este caso, que la medicina oficial debe de evaluar, o sea, muchas de estas técnicas que son de los pueblos originarios, yo sí recomiendo que se evalúe, así como decía esta médica tradicional, que su hija le estaba recomendando que lo evalúe, que lo analice, que lo plasmen, digamos, en un documento, que nuestra medicina tiene un valor muy importante, no solo, digamos, en cuestiones espirituales y demás, sino que algo real, algo tangible, algo que se pueda palmar, algo que se pueda evaluar, y esta medicina se puede evaluar, porque, por ejemplo, nosotros podemos identificar, por ejemplo, o el médico puede identificar que este tiene esta enfermedad o esto, hay que aplicarle, por ejemplo, el masaje y a ver qué función tiene, y a igual, por ejemplo, que las plantas medicinales, pues, sabemos que ya hay estudios y que todavía nos falta mucho camino que recurrir o recorrer, entonces, tenemos que evaluar, evaluar esta medicina, por eso, el primer módulo, probablemente a muchos de los que han tomado este curso, les hace aburrido, porque el hecho, digamos, de dar la importancia de decir que realmente tenemos que valorar nuestra medicina, que tenemos que, yo insisto, que debe de ser, que debe ser valorado, porque si nosotros no lo valoramos, si nosotros siempre decimos que nuestra medicina no tiene el valor, pues, prácticamente, nosotros estamos perdidos, digamos, desde la raíz, porque no entendemos, digamos, la importancia que tiene, desde el punto de vista, desde los pueblos originarios, y por eso es muy importante, y por eso recalco, en el primer módulo, prácticamente, no vemos masajes, sino que, solo es una plática, de, digamos, de, pues, de darle la importancia, de decir sobre el origen, de cómo nosotros concebimos, concebimos el masaje, ya en el segundo módulo, pues, prácticamente, a partir del segundo módulo, aplicamos masaje, tras masaje, uno y otro masaje, pero, realmente, el primer módulo, le doy énfasis en la importancia, porque así debe de ser, de que nosotros tenemos que darle la importancia a nuestra medicina, y vuelvo a insistir, que esto, no solo debe de quedar como información cultural, sino que debe de avanzar más allá, y que la medicina oficial, pues, debe de ver los ojos, o que debe de identificar estas técnicas, cuáles son las que nos puede ayudar, ayudar a mejorar el tratamiento, y evaluar, y decir, que esto, efectivamente, tiene un, un porcentaje, si es que lo quiere evaluar, por porcentaje de curación, un porcentaje de curación, y si es necesario, por ejemplo, que tiene que aplicar un analgésico, pues, que lo aplique, pero que ya, digamos, ya no sea tan demasiado, como, 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 como se ha venido aplicando, porque si no le queda, le damos otro, si no le queda, otro, y no, sino que hay que evaluar, digamos, la, 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 la efectividad de estas técnicas de masaje. Bien, pues, quiero hacerles la invitación para otro curso, que va a dar inicio el día 28, 29 de, 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 de mayo, y este es el curso de masaje tuina presencial, este, este masaje tuina, es un masaje chino, en la cual, a, a, casi al igual que el, el, el masaje mexica, pues, está enfocado al tratamiento terapéutico, o sea, este masaje, masaje tuina, pues, vamos a, 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 a estudiar, desde el enfoque de la medicina tradicional china, el masaje, y por lo tanto, pues, quiero hacerles la invitación a todos ustedes que nos están escuchando, para que, pues, se inscriban a este curso de masaje tuina, que inicia el día, eh, 28, 29, y 30 de mayo, es un curso presencial, es un curso presencial, y el curso en línea va a ser el día 16 de, eh, de mayo, eh, o 17 de mayo, eh, y realmente, por ejemplo, aquí ustedes ya pueden, digamos, eh, si ustedes quieren tomar presencial, pueden inscribirse cualquier día, y en el momento en que se inscriban, les dan, eh, una clave, en donde ustedes pueden ingresar a, a, a este curso de, de taller en línea, eh, de masaje tuina, eh, de masaje mexica, eh, masaje linfático, eh, masaje, eh, el curso de chamanismo, nahuatlismo, y terapias energéticas, eh, que está, digamos, en línea, eh, cualquier día que ustedes quieran, digamos, eh, quieren, eh, ya ingresar a este curso, a estos cursos en línea, lo pueden hacer, porque ya, digamos, tenemos la autorización de, eh, de, de, aquí ustedes, digamos, se inscriben, inmediatamente, pues, les va a llegar, eh, la, la, la información, para que ustedes puedan, eh, prepararse, eh, en este, en este curso de, eh, de masaje, de masaje, de masaje, o, en este, o, en todo caso, por ejemplo, el curso de chamanismo, nahualismo, y terapias energéticas, que son cursos que complementan mucho de lo que, de lo que hablamos, de lo que, de lo que decimos en este, en este curso. Entonces, eh, el curso de masaje mexica inicia el día, eh, siete de, de, de mayo, pero ustedes, digamos, si ustedes el día de hoy dicen, pues, yo quiero inscribirme de una vez el curso de masaje mexica, porque me interesa, porque quiero saber, eh, pueden hacerlo, inclusive, por ejemplo, no sé si hay posibilidad, pero realmente, por ejemplo, el, 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 el curso, el curso de, de masaje mexica, eh, dura, digamos, cada módulo, un mes. O sea, ustedes tienen un mes, eh, para, eh, escuchar, para volver a escucharlo, para escribirlo, eh, para tomar apuntes. O sea, pueden, pueden hacerlo, porque realmente todo lo que se dice, se dice en este curso, pues, realmente, pues, es una información que a veces, pues, no se requiere tanto de apuntar, porque realmente, pues, es algo que, que nosotros ya lo sabemos, solo falta, digamos, el recordatorio y ver el procedimiento tal, tal cual. Entonces, ustedes, eh, tienen la facilidad, la facilidad de ver, de entender, de comprender y de, y de, y de practicar, porque no solo es, es el hecho, digamos, de, de, de entender, comprender y, y, y entenderlo, sino que es también la práctica. Y cuando, conforme ustedes vayan practicando, pues, van a identificar que realmente o ciertamente puede quitar, eh, o puede curar esta enfermedad. Entonces, no se olviden, el curso de masaje mexica, el curso de masaje tuina, que inicia el día 28, 29, 30 de mayo, eh, presencial, el masaje tuina, presencial y también en línea. El masaje mexica, hasta ahorita, pues, todavía tenemos en, en línea. Ya, ya, próximamente, pues, también vamos a convocar para, eh, para, para que sea un curso también, eh, eh, presencial. Pero hasta ahora, pues, vamos a tener, eh, eh, en línea. Entonces, pues, quedan, eh, 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 invitados, cordialmente invitados a todos ustedes. Y también, eh, pues, pedimos a que nos ayuden a compartir, eh, con, eh, con otros, eh, en otros grupos, o en otros, eh, en otros, eh, hacerles invitación a otras personas para que se sumen a estos cursos que tenemos preparado para todos ustedes. Y, pues, yo les agradezco muchísimo a todos ustedes. Le agradezco a mi compañero, eh, que está atrás de las cámaras. Eh, yo soy José Monter de Quintero. Hasta la próxima.